¿Qué tal amigas y amigos de Compendio Deportivo? Sean bienvenidos a una nueva emisión a través de la señal de BPI TV. Un gusto, un placer saludarles como de costumbre. Luis Enrique Acosta, todo el equipo técnico de producción y quien les habla, este servidor, Jesús Andrés Bastidas. Para compartir con ustedes una nueva emisión de Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte. Recuerden que pueden ver todo nuestro contenido en nuestras galerías On Demand, en Roku, en Apple TV, en Amazon Fire TV, en nuestro acostumbrado canal de YouTube. Y por supuesto, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Arroba BPI TV, tanto en Twitter como en Instagram. Nuestra página web www.bpitv.com y nuestra cuenta también, arroba Compendio Deportivo en Twitter y Compendio Piso Deportivo en Instagram. Sin más preámbulos, Luis Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hoy de Vinotinto porque estamos precisamente en Semana Vinotinto. Así es, Jesús Andrés. Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia a través de BPI TV, nuestro espacio Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte. Como ya bien lo anunciaba Semana Vinotinto, hemos hecho varios repasos de nuestros programas anteriores, dándole también este punto importante a nuestro nombre, ¿no? Compendio Deportivo, abarcando varias disciplinas, Fórmula 1, Béisbol, por supuesto, el fútbol. Y hoy hay que hablar de la Vinotinto porque hoy juega la Vinotinto. Eso sí, un partido muy, muy, muy complicado, un partido ante la gran potencia brasileña, pero bueno, siempre apostando a los nuestros, Jesús Andrés. Así es, sobre todo porque Brasil, más allá del nombre, ha tenido un presente importante, Luis. De hecho, es la líder en la tabla de posiciones de estas eliminatorias como Ebol Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Brasil es el líder indiscutible de estas eliminatorias. Evidentemente, secundado por Argentina, la selección de Lionel Andrés Messi, pero sin lugar a dudas ha sido esa selección dominante de esta eliminatoria, esa selección aplastante durante esta eliminatoria sudamericana y que, por supuesto, es importante mencionar, ¿no? Que Venezuela llega para este partido y sin ningún tipo de tapujos como esa selección que Brasil va a conseguir los tres puntos. Es unos puntos con los que Brasil cuenta. Además que Venezuela está en el fondo de la clasificación y, evidentemente, las estadísticas no fallan. El presente de Venezuela no es el mejor. El presente de la Binotinto no es el mejor. De hecho, teníamos rato sin ver a una selección nacional de Venezuela con este presente tan gris en el que hoy maneja el elenco dirigido técnicamente y de forma interina que, por lo visto, se está alargando ese interinato, Luis. En este caso, el técnico Leo González. Le dieron estos tres partidos, tomando en cuenta lo que fue la pasada triple fecha, consideraron los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol que era lo más conveniente, darle continuidad. Para mí también, yo creo que lo conversamos en programas previos, Jesús, que, bueno, al menos finalizar el año, ¿no? Porque ya luego de esta triple fecha no hay nada de eliminatorias sudamericanas por este 2021. Ya hay que pensar en el 2022. La Federación también, en algunas luces, se dijo que el entrenador que estaban buscando para que tome la selección nacional de Binotinto tendría que ser foráneo. Entonces, hay que esperar, pero también hay que darle el punto positivo a Leo, que está haciendo su trabajo con lo que tiene, con aspiraciones y también con mucho profesionalismo. También tú mencionabas la tabla de posesiones, Jesús, Andrés, y por supuesto Brasil, que está en la primera casilla con un total de 24 puntos, seguido por Argentina con 18, 15 para Uruguay, 13 para Ecuador, otro de los rivales de la selección nacional de Binotinto en esta triple fecha. Colombia es quinta con 13 puntos, Paraguay se posiciona en la sexta casilla con 11, Perú tiene 8, Chile tiene 7, Bolivia tiene 6 y, lamentablemente, Venezuela tiene 4 puntos luego de 9 presentaciones. Lo que quiere decir, de 27 posible, tiene 4 nada más. Wow, se antoja. Sí, sí, muy, muy, muy gris. Pero bueno, hay que afrontar el partido de este día jueves. Jesús, no sé de esta convocatoria que te llamó la atención, puntos altos. ¿Quién faltó? Sí, bueno, evidentemente Venezuela sigue sufriendo de esas ausencias importantes que ya vamos a estar repasando, por supuesto, más adelante, pero por lo menos los que están a disposición, desde mi punto de vista, son los que deberían estar dentro de esta convocatoria. Sigue oliendo, por ejemplo, la ausencia de José Salomón Rondón, el delantero histórico de la Binotinto, el futbolista que más goles ha marcado con nuestra camiseta nacional y que además está teniendo un presente importante en Inglaterra. Y bueno, lamentablemente no va a contar Venezuela tampoco para esta triple fecha con el atacante venezolano. Antes de continuar analizando entonces esta convocatoria venezolana para el partido de hoy frente a Brasil y posteriormente la completación de la triple fecha, vamos a escuchar. Declaraciones que daba a conocer el Departamento de Comunicaciones previo de la Federación Venezolana de Fútbol, previo a este partido frente a Brasil. Fernando Aristigueta, Wilker Fariñez y el propio José González declaraban ante los medios de comunicación. Aquí lo reponemos para ustedes. Pues sabemos que para enfrentar a Brasil y para hacerle partido, no solamente nosotros, sino cualquier selección de Sudamérica tiene que jugar un partido casi perfecto, sin errores, porque tienen jugadores de suficiente calidad como para hacerte pagar cualquier error por mínimo que sea. Y a nivel colectivo también son fuertes. Nosotros confiamos en que le podemos hacer un buen partido. Ya lo hicimos jugando allá en Brasil en la fecha 3 de esta eliminatoria y esperamos repetir y esta vez sí obtener un resultado que nos sirva. Todos somos autocríticos, todos sabemos la responsabilidad que se tiene y que se lleva al estar al frente de la selección o representando a tu país. Hemos llevado muchas adversidades, hemos tratado de estar juntos, estar juntos. Venezuela siempre ha querido estar ahí, en lo más alto. Nosotros como jugadores tenemos esa gran responsabilidad y hoy en día tenemos estos resultados que no van acorde a lo que queríamos, como a los objetivos que nos planteábamos. Sin embargo, estamos luchando, estamos trabajando por tratar de seguir en competencia. Para toda Venezuela sabemos que es muy triste, al igual que nosotros que competimos, pero vamos a luchar hasta el final, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creyendo en nosotros, creyendo en que se puede lograr y nunca perderemos la esperanza. Bueno, escuchábamos entonces a protagonistas de la selección nacional finotinto de cara. Recordamos, hay que enfrentar hoy, porque somos nacionalistas, los tenemos que enfrentar a la selección de Brasil este jueves. Posteriormente, ya el 10 de octubre, en suelo venezolano, también enfrentar a Ecuador y ya próximamente el jueves 14. Entonces cierra esta triple fecha ante la difícil selección chilena. Conversamos, Jesús, esta convocatoria, algunas caras conocidas, otras nuevas. Yo creo que también amplía el abanico de opciones. El director técnico Leo González me llama mucho la atención, ¿no? Que como tú comentabas antes de escuchar a los protagonistas finotintos, también la ausencia nuevamente de José Salomón Rondón. También hubo un poco de suspicacia entre la prensa especializada que hablaba de que en algunos reportes que daba la Federación Venezolana de Fútbol comentaban de que algunos jugadores no estaban viniendo por un tema físico. Y vimos a estos jugadores ver acción este fin de semana con sus respectivos equipos. Luego sale nuevamente la Federación que ellos simplemente están compartiendo la información que generan los equipos que están militando fuera de las fronteras venezolanas. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Tú crees que hay un poco de suspicacia? ¿El jugador tal vez se está quitando? ¿Cómo lo ves tú? No quiero pensar eso, pero... Yo tampoco. Usted se pone a contar las fechas que quedan, Venezuela de último, enfrentar a Brasil, con una recha negativa importante. Sí, uno piensa, bueno, son jugadores profesionales. Además, deberían deberse a la afición venezolana, a su camiseta vinotinto. Pero si los jugadores están teniendo un buen presente, están teniendo continuidad en sus respectivos clubes, el caso, por ejemplo, de Salomón puntualmente es, el equipo le pidió, se conoció que el equipo le pidió a la Federación Venezolana de Fútbol no convocarlo porque recordar que cuando va a Venezuela y quiera volver a ingresar a Inglaterra, tiene que tirarse 15 días. Es complejo, es complejo con la Premier League. Tiene que tirarse 15 días de cuarentena, entonces no podría tener la continuidad en el club. Además que el Everton tiene piezas en el ataque que tiene el rato lesionado, el propio Richarlison, que este jugador brasileño que tampoco irá presente con la selección canarinha, gracias a Dios, para enfrentar a Venezuela. Sí, es en el caso puntualmente de José Salomón Rondón. Además que, como te comento, jugó un gran partido recientemente, previo a la jornada anterior de la Premier League de Inglaterra, disputando todo el partido completo. Y casos como ese son los que, desde mi punto de vista, yo creo que pudieran ser factibles. En el caso de Miquel Villanueva, por ejemplo, él mismo publicaba a través de sus cuentas en las redes sociales que efectivamente estaba pasando por un proceso de recuperación en una de sus piernas. Y a mí me llama la atención que el propio jugador tenga que mostrar a través de sus redes sociales que sí estoy lesionado y por eso no voy a la selección, a la convocatoria. Bueno, cuando el río suena, es porque tiene músicos debajo de la bola. Tanto tambor. Bueno, sí, de verdad que causa un poco de suspicacia, pero también hay que entender que últimamente los jugadores como que han salido a dar la cara porque sienten la presión, porque ahora mismo todo con las redes sociales, cualquier... El caso de Osorio, Luis, hizo un live. Ajá, Osorio, porque de verdad se sentía... Y ojo, yo el tema de Osorio, si digo, el tipo salió mal del partido, mal, de verdad. Y de hecho, cuando él hace el live, estaba no enyesado, pero sí ya tenía este sistema para proteger la pierna completamente, más allá de que la conducción fue en el tobillo. Pero claro, lo que iba en mi comentario es que ahora mismo la afición puede llegar a ser despiadada. Porque en cualquier publicación, cualquier persona se mete, pone un comentario, que eres un pecho frío, que no quieres defender a tu patria. Y claro, esto causa un dolor, causa un drama en el jugador. Entonces, hay que manejar todo esto, ¿no? Entender un poco la afición, entender un poco al jugador. Pero claro, lo que usted dice también yo creo que es el punto que analizar. Claro, el jugador podría decir, mira, ya la vino Tinto, no tiene nada que buscar, me voy a tirar ese viaje. Entonces, no queremos acá, no estamos diciendo que los jugadores se están quitando para nada, sino simplemente estamos analizando cada uno de los vértices de esta situación. Y así como mencionamos esos casos, también mencionamos el caso del capitán, Tomás Rincón. Le pongo uno de los sacrificios que evidentemente manejan no solamente los futbolistas, sino... Ese es otro que yo no entiendo, ¿por qué criticar a Salomón Rondón? ¿Por qué criticar a Tomás Rincón? Son jugadores que le han dado la vida a la vino Tinto. No entiendo cuál es el odio, la toxicidad de la gente a través de las redes sociales. Casi 20 años de elecciones tiene Tomás Rincón. Es de las 15. No, no. Entonces, la gente tiene memoria corta. Memoria corta se llama eso. Y él lo publicaba a través de sus cuentas de redes sociales también. Se está perdiendo el cumpleaños, por ejemplo, de su hija menor por estar a convocatoria de vino Tinto. Y esto no es que es nuevo, por ejemplo. No, porque, bueno, son los sacrificios que tienen que tener los deportistas y en este caso los futbolistas. Pero ese tipo de cosas también hay que valorarlas. Esos aspectos positivos que el capitán está asumiendo el liderazgo. El capitán está demostrando, bueno, sí estoy comprometido. Luis, también quería compartir contigo, ¿no? Regreso, por ejemplo, como el de Macum, futbolista de la Major League Soccer. También el tan polémico Alberto Peñaranda. Vuelve a la convocatoria el que Plinchi. De hecho, así mismo él lo hacía conocer a través de las redes sociales. Y, bueno, son aspectos interesantes, sobre todo en el frente del ataque, que tanta ausencia tiene Venezuela y tanto gol le falta a la minutita. Bueno, destacar la presencia de Peñaranda, que está teniendo un accionar bastante interesante en esta suerte de retorno goleador que está teniendo este grandioso jugador. Vamos a dejar a un lado todo lo que pueda hacer fuera de cancha, porque, de hecho, eso ni siquiera tiene ningún tipo de competencia acá. Yo creo que es una buena inclusión de parte de Peñaranda. También el propio Jean Hurtado, que viene teniendo esta continuidad de uno de estas jóvenes promesas también de la Selección Nacional Pinotinto. El llamado de Brian Hurtado, este jugador ex-mineros de Guayana, que le está rompiendo en el fútbol chileno. Ya con un total de 10 dianas, 3 asistencias también en este muy complicado torneo chileno. Y, por supuesto, Fernando Aristigueta, que muchos han comentado que ha quedado de ver cuando le han dado la oportunidad ante esta ausencia que hemos comentado. Pero yo creo que al frente de ataque, un poco también buscando ese paso al futuro, porque Salomón Rondón no va a estar toda la vida. Joseph Martínez, con sus complicaciones, sus lesiones, la sigue rompiendo en la MLS, pero no está teniendo ese ritmo para venir a la Selección Nacional y dar el todo. Es un extraordinario ariete. También me llama la atención lo de Darwin Machís, porque es cierto que con el Granada ha tenido continuidad, de hecho, todo el partido contra el Barcelona hace dos fechas, lo disputa, pero también ha tenido molestias físicas. Cualquier otro, ese pedido no está y está Darwin Machís. Así que yo creo que al frente de ataque es Venezuela, claro, para enfrentar a Brasil, siempre sin ningún tipo de tapú, sin ningún tipo de miedo, entendiendo que es una selección pletórica que está teniendo una eliminatoria brutal, pero hay que salir a jugar, hay que salir a jugar, hay que salir a dejar el pellejo y considero que al menos este partido de Brasil puede ser ideal para hacer una mezcolanza, dentro de ya jugadores como Roberto Rosales, es evidente que nadie le va a quitar allí el arco a Wilker Fariñez, también Tomás Rincón, que son, digamos, los demás experiencias, y tratar de hacer esta mezcolanza con estos jugadores de la nueva camada de la selección vinofín. Venezuela tiene que buscar competir contra Brasil, y para eso, al menos en el frente del ataque, que es lo que tú bien comentas, ha mejorado con relación o en comparación con los partidos anteriores eliminatorias, es un aspecto positivo que rescatar, sin embargo, la zona defensiva sigue siendo ese aterisco, ese punto pendiente, y volverías a atacar con dos hombres delantero. Sí, yo ciertamente, claro, va a ser una decisión bien complicada la que tendrá que tomar ahora Leo González, porque mencionamos acá que tiene a Sergio Córdoba, a Brian Hurtado, también el propio Eric Ramírez, que ya lo utilizó en la pasada triple fecha, también el Fernando Aristigueta y Jan Hurtado, que si vamos por ese tipo de similitudes, Jan Hurtado, Sergio Córdoba y Fernando Aristigueta son tipos nueve, son tipos que, claro, algunas veces a Jan Hurtado le gusta más tirarse una banda para hacer su regate, para hacer su enganche, pero son más centro delanteros, que es tener también a Eric Ramírez y a propio Brian Hurtado, Brian Hurtado que le gusta jugar más como, va como extremos, extremos, algunas veces lo ves allí metido entre los centrales, pero son delanteros que, a mi punto de vista, son muy similares. Entonces, claro, al ubicar dos, entender si vas a colocar dos postes allí para que molesten a la zona defensiva de Brasil, o tal vez sí colocar uno y poner otro más suelto para que esté gravitando el área. Y para hacer la comparación, aunque sean odiosas, recordamos, por ejemplo, en el pasado a el Cafuari Mendy, y Giancarlo Maldonado, eran futbolistas que eran de esa posición y cada pelota que pasaba por ahí, al menos en algún partido, pues tenían esa solvencia ofensiva, ese ataque bien atinado y podían marcar gran cantidad de goles, al menos en partidos importantes. Y yo creo que con la ausencia de José Salomón Rondón, tienen que salir algunos de estos chamos que puedan ganar esa continuidad de goles. Porque sí, por ejemplo, Erick Ramírez está viendo más minutos de la jornada anterior con Venezuela, pero mientras no empiecen a caer los goles, van a seguir, van a tener que seguir el cuerpo técnico probando a quién deja. Entonces, ese primer delantero que empieza a tener continuidad y que empieza a hacer goles, yo creo que va a ser el que termine siendo ese gran sustituto de José Salomón Rondón en el ataque, Luis. Yo creo que en la zona medular, Jesús, claro, es que hay mucho de donde echar mano. Porque uno, claro, cuando dice zona medular, muchas veces lo primero que piensa es tomar Rondón, Soteldo. Y ahí hay que ubicar dos más a ver cómo lo distribuimos. Pero tienes al Brujo Martínez que está jugando de manera extraordinaria, Junior Moreno que también está jugando un kilo. Tienes esa participación porque si traes a Peñaranda, esto te indica que debes darle al menos medio tiempo. No sé si será ante Brasil, no sé si colocarlo contra Ecuador. Tienes el propio Darwin Machís. Entonces, Cáceres Junior que logra estar nuevamente en la convocatoria. Son nombres bastante, bastante interesantes que yo creo que va a tener que hacer esa división bien correcta, al menos en la presentación de este partido ante Brasil. ¿Cuál serían estos cuatro jugadores del medio campo que a priori te gustan, Jesús? Bueno, en la mitad de la cancha, si jugamos 4-4-2, como lo hizo anteriormente Leo González, pudiera ser tomar Rondón junto con el Brujo Martínez o Cristian Cáceres Junior. Me parece que el Brujo está mejor para esa... Y es más rompedor tomando en cuenta la gran agilidad de los brasileños. Viene de jugar ya en la última doble fecha también de las eliminatorias. Ahí esa pareja de volantes de primera línea pudiera servir. Y más adelante, con Soteldo, pudiera estar acompañado de árbol machista. Yo creo que serían los volantes ofensivos que a mí me gustaría ver. Pero evidentemente, para cada rival, seguramente el cuerpo técnico vaya a tener un planteamiento diferente y va a mover esas piezas también desde su gusto. Pasando a la zona defensiva, Jesús, que estamos repasando acá. Yo comparte la misma opinión. Pero sí, sí, no. Yo coincido totalmente. Brujo, Rincón, Machís y Soteldo deberían estar saliendo. Claro, jugadores de gran trayectoria en el presente. Junior Moreno también sería una muy buena opción. También Peñaranda, tomando en cuenta que está teniendo gol. Pero claro, tiene que estar cuatro. Si vamos a jugar 4-4-2, allí analizar bien esta situación. También en la zona defensiva, destacar Roberto Rosales, Ronald Hernández, Pablo Donilla, también que recibe esta convocatoria, jugador de Timbers de la MLS. También Nahuel Ferraresi, otro de los que ha tenido continuidad. Hay que entregarle nuevamente la banda izquierda a González. Jesús, ¿cómo la ves? Sí, yo creo que Alexander González es encargado de la banda izquierda. Pudiera ser Roberto Rosales como lateral derecho. O Ronald Hernández, creo que tuvo un mejor presente en la última triple fecha para Venezuela. Y Nahuel con Chancellor. Sí, esa es. Sí, sí, esa es. Nahuel con Chancellor. Además que ambos están teniendo un gran presente también. Al igual que como ya mencionaba de los jugadores en esa zona de mediocampo. Yo creo que ya para el arco colocar a Fariñas, claro, que se antoja complicado, de graterol, todo lo que está teniendo también en su paso por el fútbol extranjero. También se antoja un tanto odioso de que, claro, siempre sea Fariñas, pero es el portero titular de la Selección Nacional de Pinotinto. Entonces, a grandes luces, esta sería la selección para enfrentar hoy a la delegación de Brasil. Claro, entendiendo que Ecuador y Chile son otros rivales que tal vez con visitar a Chile te vas con un solo punta, poblar un poco más el mediocampo, que es lo mismo que hace Chile, que juega allí con esos enanos en esa zona de ataque que son muy escurridizos, que nunca vas a saber dónde de verdad está el tipo, que pivotea un poco la pelota, sino que van más allá del toque, que suben en triangulación. Y yo creo que es una triple fecha bastante interesante para determinar si Leo está a la altura. Hay posibilidad, Luis, ya para ir cerrando, hay posibilidad de que Venezuela consiga tres puntos en esta triple fecha. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el partido, sobre todo contra Ecuador, el partido contra Ecuador no luce totalmente desprendido. Ecuador que, claro, arranca la eliminatoria de una manera extraordinaria, pero después que fue bajando un poco el nivel, yo confío tres puntos, cuidado si no cuatro, para la selección nacional de Grino Tinto. Sí, debo ser muy honesto, me cuesta creer que se le vaya a sacar un punto a Brasil, sobre todo por el gran momento que está teniendo Brasil. Ya de hace rato dieron su convocatoria, no se guardó nada a Tite, a los tipos que podía convocar, los trae, a sus jugadores de alta esfera. Así que el partido contra Brasil sí me parece un poquito más complicado, pero contra Ecuador y Chile creo que se pueden hacer gran, gran confrontación allí para sumar, ¿no? Que lo que tú dices es competir. Hay que cerrar este eliminatorio, más allá de que el sueño de Qatar ya se fumó, hay que seguir compitiendo. Bueno, Dios lo oiga, Dios lo oiga y que Venezuela pueda sumar puntos en esta triple jornada. Un gustazo Luis, haber compartido nuevamente contigo y la despedida hasta la semana que viene. Así es, bueno Jesús Andrés, como siempre acá seguimos con Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte y avanzamos con nuestro semáforo deportivo y la agenda deportiva. En nuestra luz roja, las jugadoras de la vinotinto femenina denunciaron acosos por parte del exseleccionador Kenneth Seremeta. En la luz amarilla, las medias rojas de Boston eliminaron a los Yankees de Nueva York y se medirán a Tampa Bay. Y en la luz verde, los nuevos New York Knicks, encabezados por las adquisiciones del base Kemba Walker y el escolta alero francés, Evan Fournier, impusieron su mejor juego individual y de equipo en el debut de pretemporada al vencer 125 a 104 ante Indiana Pacers. Repasamos nuestra agenda deportiva este jueves. La vinotinto enfrenta Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador a Bolivia y Perú frente a Chile. En las grandes ligas, las medias blancas enfrentarán a los Astros de Houston, Rice frente a Boston y el viernes, los Bravos enfrentarán a los cerveceros de Milwaukee. El viernes en la NBA, Bucs frente a los Nets de Brooklyn, Clippers frente a Mavericks, Pacers de Indiana. Chocarán frente a los Cleveland Cavaliers y el día sábado, los Raptors de Toronto se medirán frente a los Celtics, mientras que Wizards hará lo propio frente a New York Knicks. Esto en el mejor baloncesto del mundo en la jornada de este viernes en la pretemporada. El día domingo, en las eliminatorias sudamericanas, Colombia enfrenta Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela se medirá frente a Ecuador. La semana pasada, 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 la